Su padre y su abuelo son artistas populares y masivamente conocidos en Chile. Su bisabuelo fue tenor, una de sus abuelas fue soprano, la otra concertista de piano. Tíos músicos y su madre la conocía Silvia, periodista y conductora años de Telemundo 12. 4 de diciembre, el escrutinio departamental en todo el país. Entrevista al presidente de la Corte Electoral, Renan Rodríguez. Cantante, conductor, modelo y actor, empezó de joven en los medios de comunicación. Se metió a estudiar licenciatura en relaciones internacionales con el fin de cumplir el sueño de representar a su país en el mundo. Sin embargo, esto lo terminó haciendo de otra forma. En 2000 se presentó como Mr. Uruguay en el certamen Miss World en Escocia. Mi nombre es Ignacio Klitsche, soy 22 y soy Mr. Uruguay. Entre 40 participantes fue el de mayor puntaje, así que se convirtió de manera inesperada en el primer uruguayo, hombre o mujer, que obtenía semejante galardón. Es... Los primer uruguay. Unos años antes, en el 94, fue seleccionado para ser uno de los jóvenes que conducía requete divertidos en la pantalla de Canal 4. Y en el mismo canal, pero un año más tarde, estuvo en Juego de Colores. Un par de años después, ya con el pleno corto, plató en directo para Canal 4 Partidos de la NBA, día para la que llegó a transmitir la final del 2001 a través del canal de cable PSN. En 1996, Bryan llegó a los Lakers y conoció a su gran ídolo de la línea, Magic Chong. Estamos aquí con Kobe Bryan para muchos de las futuras estrellas de la NBA. Kobe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. En 2003 se unió al Mundo BTV, para el cual estuvo haciendo Verano a la Carta, y la conducción de algunos sortámenes de belleza. Antes y después estuvo en Todo Punta, hizo programas especiales sobre básquetbol, es el director de la organización Mr. World para distintos sortámenes, y ha llegado a producir un envío de Esteban Batista. En Chile participó del Bailando por un Sueño, y de varios programas de Canal 13, Chilevisión y demás canales. Esta noche en Gigantes con Vivi, modelo y cantante, el galán Ignacio Clije. Además de haber pasado dos temporadas por el humanístico Plop en la pantalla de Canal 2. Lengua Larga, la entrevista, Ignacio Clije. ¿Cliche o Clije? ¿Cómo es? Buenas tardes para todos. Es Cliche el apellido aquí en Uruguay conocido por Cliche. El tema que en Chile, que hay una colonia muy grande alemana, a mi padre y mi abuelo los conocen por Clije, el apellido es alemán del norte de Hamburgo. Entonces, paradójicamente, allá soy conocido por Clije y acá soy conocido por Cliche. Pero bueno, cualquiera de las dos maneras está correcto. Y bueno, en realidad me gusta más que me digan Ignacio, en todo caso. Ahí va. Ignacio, y hace, me decías que cuatro o seis años que estás viviendo en Chile. Hace cuatro años que estoy radicado en Chile, sí. Después de haber estado viviendo, antes estuve viviendo en Colombia, antes de eso en México, antes estuve en España, antes de eso estuve en Miami. Y antes de eso aquí en Uruguay, hasta los 18 años en Uruguay. Y después, bueno, viajando, yendo, viniendo, dando vueltas por el mundo. Después, ¿tu padre cuánto hace en Chile? Mi abuelo fue el primero en irse de aquí de Uruguay. Primero se fue a Argentina, hizo muchas películas con Sandro. Y después se fue a Chile e hizo una teleserie en el año 83 que se llamó La Madrastra, que fue como un gran hito en la historia de la televisión chilena. Y años después se fue a mi padre. Y, bueno, le fue también muy bien. He hecho teleseries, sobre todo en la década de los 90, y hasta el día de hoy está muy vigente allá. Y yo hace cuatro años que, bueno, que me radiqué en Chile. Producto que después de diez años andaba dando vueltas por el norte y lejos del Uruguay, por temas familiares, quería estar cerca de Uruguay. Quería estar quieto en un lugar para dedicarme a la música, lo que hoy estoy concretando con este disco. Y nada, las opciones eran en Argentina, donde tengo muchos amigos, o Chile, donde, bueno, fui y me ofrecieron buenas oportunidades de trabajo, buenos proyectos. Y, bueno, y se dio todo para dedicarme a la música. Entonces opté por Chile para radicarme los últimos cuatro años. ¿En dónde estudiaste en Uruguay? En Uruguay estudié en el colegio José Pedro Varela, desde el Jardín hasta Tercero Liceo. Después estuve un año en el María Reina. Después del María Reina estuve en el Juan XXIII y después de ahí en la Facultad de Derecho. ¿Pasaste por más de un colegio? Sí, sí, por más de un colegio y nada, y todos, la verdad que con muy lindos recuerdos. Siempre me gustó la escuela, el liceo, me gustó ir, me gustó aprender. ¿Tenés amigos, compañeros de aquella época? Tengo compañeros, sí, de aquella época. No me quiero olvidar de ninguno, pero desde Marcelo Soliño y toda la barra. Sí, sí, tengo gente que, bueno, que desgraciadamente por vivir afuera y por la distancia de repente hacen reuniones de exalumnos y uno no puede estar presente. Pero nada, gracias a la tecnología y por eso estoy en contacto con ellos. ¿Y de qué barrio eras? Yo nací en Cuarein, entre Cerro Largo y Paisandú. En el centro, después, bueno, me fui a jugar al básquetbol a cordón, pero nací en el centro y la verdad que tengo unos recuerdos hermosos de ese barrio. En esa época, sobre todo, también. Un gran amigo, Gonzalo Simón, que le mando un gran abrazo, que es mi vecino de enfrente, que jugamos juntos desde los dos años y conservo esa amistad hasta el día de hoy. Y nada, muy lindos recuerdos de mi infancia. Después, a los 14 años, me mudé para Positos y, bueno, después he estado saltando, mudándome dentro de Positos también, hasta los años que he estado viviendo aquí. Claro. Debe ser difícil darse cuenta de algo cuando uno ya está desde niño metido, inmerso en un ambiente muy especial por el lado de tu padre y de tu madre, que los uruguayos conocemos más a tu mamá que a tu papá, ¿no? Claro. En cuanto al trabajo en los medios de comunicación. Pero, para vos, la televisión, de alguna forma, fue parte de tu vida desde muy chico, ¿no? De toda la vida. Yo, por ejemplo, cuando voy a visitar el Canal 12, que me invitan o voy a algún programa o lo que sea, yo recuerdo desde los cinco años ir a ver a mi madre en el noticiero, o esperarla, irme a estar dando vueltas por el canal, irme al control, irme a la parte de vestuario, ver disfraces, no sé, recorrer como que de chico aquí en Uruguay y después también viajando a Chile, donde mi padre hacía teleseries, para mí estar dentro de un canal de televisión o una producción, un programa de televisión es lo más normal, que es lo más normal. Uno también aprende que es un trabajo como cualquier otro, que hay que cumplir unas responsabilidades, que tenés que ser profesional, que tenés que trabajar, que tenés que tratar que las cosas te vayan bien. Y nada, así que eso es lo más natural. Pero paradójicamente, lo gracioso es que yo nunca en mi vida de chico se me pasó por la cabeza trabajar en televisión. Yo siempre de chiquito, de los cinco años, me preguntaban y decían, yo quería ser diplomático, siempre quería dedicarme a eso. Y a eso de los, cuando tenía unos 13, 14 años, una prima mía, que estaba trabajando en modelo, le preguntaron, chico, ¿no conocés a un flaco así, que sea desenvuelto, que sea simpático, bueno, para hacer bromas, no sé cuánto? Y yo toda la vida fui en las reuniones familiares, que era el centro de mesa, y haciendo bromas, imitando, cantando. Y me dijo mi prima y fui, fui a un casting, dentro de la gente que fue, quedé en las finalistas. Voy al siguiente casting, hago prueba de cámara, y un día llaman a mi madre de Canal 4, diciéndole, señora, tiene que venir a firmar un contrato, porque su hijo empieza a trabajar el lunes en el programa que era, Requete Divertidos en su momento. Y así fueron mis comienzos en televisión, y después, bueno, desde entonces, como que la comunicación ha sido lo mío. Es algo que no solo la televisión, sino el modelaje, sino como animador de televisión, como actor, ahora con la música, es comunicarme, a mí me encanta comunicarme con la gente. A mí me carga de energía y me hace feliz hacer feliz a la gente, comunicarme, tener ese feedback. Es lo que más me gusta hacer, y bueno, y lo que he estado haciendo todo este tiempo. ¿Qué música te gustaba a vos de adolescente? A ver, de adolescente, yo soy muy ecléctico a nivel musical, es todo un tema. Mi primer ídolo, siempre lo cuento, a los cinco años, Gardel. Gardel fue mi primer gran ídolo. De hecho, ponía en la radio... ¿Gardel? Sí, en Punta del Este agarraba la radio con cinco años y ponía Radio Clarín, transmitiendo la frecuencia modulada. Y ahí ponía a Gardel, que fue mi primer gran ídolo, después a Luis Presley, Sinatra, soy de la época de Michael Jackson también, del breakdance, y nada, y como te digo, la música para mí es todo, la música me sana, me carga energía, y depende, creo que a mucha gente le pasa, depende del estado de ánimo. Yo puedo escuchar Nessun Dorma de Pavarotti, por Pavarotti un día, y después voy a estar escuchando The Queen, y puedo estar, no sé, y un tango, y una canción romántica, como que el gusto musical va también por el estado de ánimo de cómo me siento en ese momento. Ignacio, ¿y por qué viajaste tanto? No fuiste diplomático, pero viajaste bastante, ¿no? Sí, muchos amigos me decían que como que ejercí el rol de embajador antes de recibirme o antes de empezar a ejercerlo formalmente. Es que en esto de los medios, ya a los 18 años, ya en Uruguay, tenía unos cuantos años de trabajo en el cuerpo, había trabajado con varios canales, con prácticamente todas las agencias de modelo, y bueno, y uno en la búsqueda de horizontes, como se han dado cuenta, sobre todo por la presentación que me hicieron, que les agradezco, soy muy inquieto y siempre estoy buscando cosas nuevas, y siempre probándome y buscando nuevos horizontes, y en las comunicaciones se fueron dando las cosas, por ejemplo, surgió la posibilidad de trabajar para Entertainment Television, después lo de Mister Mundo, lo de Mister Mundo, yo trabajaba como modelo acá, me dijeron, Nacho, bueno, te presentás al Mister Uruguay, y dije, ¿por qué no? Me presenté, tuve la suerte de ganarlo, y quien ganaba al Mister Uruguay viajaba a Escocia, a Edimburgo, a representar al país en Mister Mundo, lo que por haber ganado Uruguay, fui e hice, y tuve la suerte de ganarlo, y a partir de eso desembocó en varios años viajando, y por diferentes lugares, y nada, y como que, por ejemplo, después trabajé para la NBA en Estados Unidos, eso fue producto de más de 10 años estudiando sobre la NBA, yo tengo 600 VHS de 6 horas grabados de partido de la NBA de la década del 92 al 2002, y cada uno, minuto por minuto, anotado en un papel lo que tengo, o sea, el fanatismo, el trabajo, y el dedicarme me permitió que después me ofrecieran viajar a Estados Unidos, y claro, yo sabía los nombres de todos los jugadores, sabía prácticamente lo que comían todos los días, entonces como que producto de lo que hago, y de hacerlo con pasión, nada, uno propone y Dios dispone, creo que el otro día lo hablaba con alguien, yo soy un convencido que más importante de lo que hacemos es la fe, el amor y la honestidad que le ponemos a lo que hacemos, y yo soy un apasionado por lo que hago, y nada, y en ese trabajo y en esas ganas de superarme y de ponerme nuevas metas, la vida me ha llevado a diferentes lugares, posibilidades de ir a México con la gente de Tevasteca, después de trabajar en España, de ir a Colombia, como que nada, creo que en cierto momento de la vida para todas las personas es bueno viajar, viajar creo que te nutre y te enseña un montón de cosas, creo que el mejor tiempo y lo único que nos llevamos prácticamente sería cómo disfrutamos del tiempo y la vida que tenemos, y viajar es una gran manera, porque uno conoce, porque se maravilla con cosas del resto del mundo, pero también ese proceso valora un montón de cosas maravillosas que tenemos en el Uruguay. ¿Tenés hermanos? Tengo, por parte de padre y madre, somos dos, mi hermano mayor, Federico, yo, y por parte de padre somos seis, o sea, dos uruguayos, dos ingleses y dos chilenos, que son los más chiquitos. Ahí aprenden de todo, ¿no? Sí, como las Naciones Unidas, prácticamente. Claro. Así que somos seis, por parte de padre somos seis. ¿Te hiciste hincha de cordón? Mirá, yo jugué en cordón y después jugué en Trubil. Soy de la época de Trubil, donde estaba Sebastián Shaw, donde estaba Gastón Tríger, el Gonchisoto, grandes personas, grandes jugadores. ¿Te hiciste de Trubil? Tengo el corazón dividido, no quiero quedar mal con nadie, pero es la verdad, porque, a ver, yo jugué en cordón, salimos campeones menores, juveniles, hoy de la generación de Adrián Bertolini, de Pablito Morales, jugamos juntos, y después fui a jugar a Trubil, también me sentí como en casa, entonces, la verdad que tendría que decir que mi corazón está dividido entre los dos barrios. Y cuando estás un rato por el Uruguay, ¿algún partidito? Hoy juega a cordón, por ejemplo. Sí, algún partidito sale, sí, trato de, más que nada es el deporte, es una excusa para compartir, hoy por hoy acá, de jugar un partidito de básquetbol, de jugar un partidito de fútbol, de ir a la Rambla, de compartir, pero siempre el deporte está presente, siempre, siempre. Nacho, vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir conversando, no solo de música, nada más. Espectacular. Modelo, conductor, productor y actor, fue Mister Mundo en 2000. Poco tiempo después fue soltando su beta musical, la cual tenía que fluir, sí o sí, por genética, la cual está plagada a raíces artísticas y musicales, gracias a una familia plagada de cantantes e instrumentistas. En 2001 fue parte del reality protagonista de la música de la Cana de Telemundo, entre más de 10.000 candidatos, quedó entre los 15 mejores. Ya más adelante comenzó a componer y hacer sus canciones, las cuales ha divulgado en medios tanto de Chile como de nuestro país. El primer corte de difusión fue Te Quiero Cada Día Más. Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad. Y ahora se viene el disco. Esta semana estoy lanzando un single que se llama Tus Ojos, se lo van a poder también escuchar ahí y descargarlo ahí de mi página web. IgnacioCliche.com, con K, IgnacioCliche.com, para estar en contacto. Lengua Larga, la entrevista. Ignacio Cliche. Mi vida es cantar. Y vos en el pasaporte no podés poner modelo, conductor, productor y actor. ¿Qué eligiste poner? Mira, hoy por hoy, cantante. Pero hoy por hoy, pero en el pasaporte, ¿qué? En el pasaporte creo que fui un actor, no sé, la verdad que no sé. ¿Y por qué más cantante que actor o modelo? A ver, primero que nada agradecer la presentación en los dos bloques, muchísimas gracias. Y te soy sincero, no recuerdo en otras radios donde me hayan presentado así, también. Las cosas también hay que decirlas. Y la música, te digo, que es mi gran pasión de siempre. Recuerdo los domingos, siempre lo cuento en la casa de mi abuela, Raviole o Tortelines, y después de todo, mi madre, mis tíos, mi hermano, a tocar la guitarra, cantando en familia, cantando en familia y tomando café hasta que las velas ardan. Y siempre fue mi gran pasión. El tema que la música, y lo entendí desde un principio, primero soy muy perfeccionista y muy apasionado con lo que hago. Si no estoy convencido, no lo puedo hacer. Entonces la música era algo que respeto demasiado, respetada demasiado, como para decir, ya, salgo a cantar cualquier cosa. Hay todo un proceso que es por eso que me fui a Chile, en los últimos cuatro años he estado dedicado a eso, que es un proceso de aprendizaje, de tomar clases, de aprender, de tener escenario, de equivocarse, de hacer las cosas bien. ¿Clases de qué tomaste? De canto, de canto. Sí, desde canto popular, técnica, estuve tomando clases en el municipal también de Santiago, de Lírico. Aprender, yo siempre mi objetivo cuando me fui a Chile, de dedicarme a la música, es decir, yo quiero subir a un escenario y disfrutarlo. La gente le gustará, le gustará más, menos, no le gustará, pero lo importante es subir a un escenario y disfrutar lo que estás haciendo. Y gracias a Dios lo que me está pasando hoy por hoy. Y nada, por ejemplo, cuando fue lo de Mister Mundo, me dijeron, Nacho, salgamos a cantar cualquier cosa, da lo mismo, la organización está en siete países, cantamos los arroz con leche, robamos la plata y después vendemos tantos discos y te vas para tu casa. Y la música es algo que amo demasiado para hacerlo en ese formato. Preferí tomarme el tiempo para decir, ya, me quedo quieto, hago el proceso, aprendo, compongo. Y bueno, y eso es lo que hice. De hecho, el componer de los 16 años que escribo poesía, tengo más de, no sé, 100 poemas escritos y también empecé a escribir canciones. Y todo ese proceso que significa alargarse como cantante o producir un disco, que es un proceso largo, largo, es lo que he estado haciendo. Y nada, que hoy se concreta en este disco que estoy sacando. Ignacio, ¿y en lo económico te tenés más fe para vivir de la música que de modelo? Mirá, la verdad que creo que posibilidades para generar dinero hay varias, si ese es tu único objetivo. La música, no voy a decir nada que no sepa la gente, para vivir de la música creo que debe ser el peor momento de la historia para poder vivir de la música. Yo espero poder hacerlo y nada, como te digo, si puedo lograr vivir de la música, que es lo que más amo, me voy a conseguir una persona exitosa, por lo menos que cumplí mi sueño. Y es un gran riesgo, estamos claros, ¿no? O sea, posibilidades de repente para generar más dinero podría tener de otra manera. Pero nada, la música es mi gran apuesta y soy un convencido de que, porque también me ha tocado vivir cosas en los últimos años sobre todo, pero en todos estos años ando vuelta por el mundo, cosas muy fuertes en mi vida, donde he hecho una pausa y he dicho, a ver, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que quiero hacer realmente en esta vida? Porque capaz que hoy estoy, mañana estoy, y creo que todos tenemos el derecho en la vida, para eso es la vida, de tratar de hacer nuestros sueños realidad. Es una gran apuesta, es un gran desafío, de repente me va bien, de repente me va mal. Lo que sí estoy convencido es que lo estoy haciendo con honestidad y con el corazón. ¿Y sabes otra cosa? He aprendido muchas cosas en estos años, en mi vida y en tantos viajes, y si hay algo contra lo que no puedo luchar, y tengo más que claro, es contra lo que dice mi corazón, esa voz que te dice, Nacho, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y es lo que me pasó, y lo que me pasó durante los últimos años sobre todo, que dije, ¿sabes qué? Tengo un montón de proyectos, hay varios negocios para hacer, hay varias cosas para de repente ganar más plata, pero Nacho, lo que tenés que hacer es lo que te hace feliz que es la música, y a eso me he dedicado. ¿Y a quién le cantás vos? Yo le canto a la vida, en realidad. Le canto a la vida, eso que te decía, ese amor por la vida, por la música, por tratar de hacer los sueños realidad, y bueno. ¿Cantás más a la mujer que al hombre, por ejemplo? Mirá. ¿Con tu selección? A ver, pasa que como las poesías, las canciones, las canciones nacen de una necesidad de sacar cosas para afuera, ¿no? La mayoría de mis poemas están relacionados con el amor, no solo el amor de pareja, sino también expresiones, diferentes expresiones del amor, o de cosas que veo en la sociedad que me impactan, o que me hacen reflexionar. Sí, básicamente, al amor por ese lado, y nada, en el disco van a encontrar canciones románticas, como también canciones como es Tú tienes un no sé qué, que es el single promocional para este verano, que es una fusión de candombe, un ritmo que amo, y que he disfrutado desde chico, y que es un gran patrimonio del Uruguay. Cuando decidí dedicarme a la música y a hacer mi disco, dije, tiene que tener candombe. Mi gran sueño siempre fue tener un disco, y en el disco tener una canción de candombe. ¿Por qué? Porque viajando por el mundo, encontrándome con gente de diferentes culturas y todo, les hablaba de mi país, siempre de Uruguay, de lo que teníamos, y nada, y el candombe siempre era un referente, y como digo, en cualquier parte del mundo, escuchan el tamboril, escuchan la clave de candombe, y se te mueven los pies. Tenés un tema que se llama Tus ojos, que es una versión candombe, pero también elegiste un tema de Rada, me imagino porque te gusta Rada, imagino que dice la letra. Sí, bueno, Rada no solo me gusta lo que hace, sino que tengo gran respeto y admiración de toda la vida, por Rubén, por su trayectoria, por su música, por su manera de ser, y por lo que transmite en el público. Y nada, me pasó de grandes anécdotas, grandes momentos de estar volviendo a mi país, en todos estos años, y ir a shows de él, y ya lo comenté, le comentaba la otra vez, Rada es uno de esos artistas que me pasó a estar viéndolo, como por ejemplo, lo vi cantar varias veces en mi país, y para todos los que vimos afuera de Uruguay, te toca la fibra más profunda, otras canciones, como no me queda más tiempo, y verlo en escena, escuchar la canción, y ver la reacción de la gente, y yo decía para adentro, yo tengo que dedicarme a esto, yo tengo que hacer la música, esto es maravilloso. ¿Vos eras el obvio, que es el ganador en la clase de las mujeres? Imagino que siempre te tiene que haber ido muy bien. No, a ver, no me puedo quejar, pero no sé si el ganador... Si vos te quejás, Nacho, ¿qué dejar para el 99% de los uruguayos, los chilenos? No, pero no fue un tema de quejarse. No, sabés que siempre tuve mucha afinidad con el sexo opuesto, no lo vamos a negar, pero no sé si iba más por el lado de ganador, por ese lado. Siempre me gustó la comunicación, siempre fue muy bueno para comunicarme, para hablar, para divertirme, para entretener, y bueno, eso creo que también es un plus para relacionarte con la gente, y sobre todo con el sexo opuesto. Pero teniendo más posibilidades con las mujeres, ¿es más difícil elegir una? Uff, mira, yo creo que elegir una mujer siempre es difícil. Es una pregunta que me hago. Sí, sí, sí. No, que siempre es difícil. A ver, y ahí siempre hay una dicotomía muy clara. Una cosa es lo que a nosotros nos atrae físicamente, porque ¿para qué voy a andar con cosas? Yo no ando por, voy a un boliche y le digo, disculpa, ¿vos sos linda por dentro? No. Claro, lo primero que te atrae una mujer es la parte física, los ojos es lo primero que te muestra y te atrae. Y después está lo otro que para mí te diría que es más importante, que es la manera de ser. Porque, a ver, mujeres lindas en el mundo hay un montón, está lleno de mujeres lindas. A mí me interesa amar a mujeres que son interesantes. Obviamente que la parte física es importante, pero la simpatía, la manera de ser, que sea una persona a la que puedes confiar. Para mí eso es fundamental. Una persona auténtica, que me conozca, que sepa quién soy yo, y si me quiere, que me quiera por quién soy yo, la persona, y una persona a la que pueda confiar. Y hoy por hoy el mundo está tan difícil, encontrar cualquier persona a la que puedas confiar, de esa característica, sea hombre o mujer, es difícil. Entonces encontrar una pareja todavía de esa característica, creo que es más difícil. ¿No estás en pareja? No, no estoy soltero totalmente. ¿Has estado mucho tiempo en pareja? He estado, sí, he tenido noviazgo de dos, tres años, sí, sí. Pero nada, por mi manera de ser, soy muy exigente, sí, sí, pero tengo una, siempre, todas mis relaciones, no solo las amorosas, sino cualquier relación humana, las guío por algo que es muy sencillo. Respeto y reciprocidad. Siempre. Primero que nada, el respeto a esa persona, más allá de si es tu novia, lo que sea, primero el respeto por el ser humano, porque es una persona que está viviendo una experiencia, se puede equivocar, y le pueden pasar mil cosas. Y después la reciprocidad. Yo exijo, pero de la misma manera que exijo, es lo que doy. Si no me parece cínico de mi parte exigir cosas que no de a cambio. Entonces soy la verdad que muy exigente, pero cuando amo, cuando estoy enamorado, tengo una sola manera de amar, que es 100%, entrego absolutamente todo. Yo siempre digo, acá está mi corazón. Si vos lo valorás, maravilloso. Si lo rompés y no lo valorás, ya es un tema tuyo, pero no voy a dejar de ser quien soy y de amar de la manera que amo porque vos no lo valores. No será nada más. Ojo que esta es una pregunta, alguien que fue y todavía ostenta, el Miss Mundo. Mr. 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 ¿Alguna vez te enamoraste de una mujer y no te dio pelota? Me ha pasado, sí, creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero por eso te digo, eso... No, a todos no lo digo. No, no, pero a ver. Por eso quiero saber. No, lo que pasa es que, a ver, hay una gran diferencia, por eso, no es lo mismo que te guste una mujer que te guste y que no te dé bola a que te enamores de una mujer y no te dé bola. Y creo que me ha pasado en los dos casos. Claro. Sí, sí. Y nos puede pasar a todos porque, a ver, la belleza es muy subjetiva, o sea, lo mismo con la música. Hay gente que va a decir, ah, me encanta lo que haces y hay gente que dice, eso es un fantasma, ¿me entendés? Entonces, claro, vos podés tener más suerte, menos suerte, pero, pero nada, creo que, que el encontrar a una persona y se tiene que dar naturalmente, ¿me entendés? Y al igual que a las mujeres les pasa que de repente pueden ser, pueden sentirse acosadas por hombres, por miradas, por estar en un lugar y donde pueda haber mayoría de hombres y sentirse incómodas. ¿A vos te pasa en algún contexto con las mujeres? No, ¿sabés que no me, no me produce incomodidad en ningún contexto? Soy una persona que siempre se maneja, como te digo, las cosas bien claras con, con respeto, con humildad, con lo cortés no quita lo valiente y nada, en definitiva, si, si lográs que a la gente le llamara la atención al sexo opuesto o te mira o no, él tiene la suerte, gracias a Dios, que, que siempre por lo que hago la gente me conoce o lo que no me conoce o de repente por mi manera de ser como soy muy sociable que es la verdad, tener un buen relacionamiento con la gente y con el approach o con la respuesta del público, sea por el factor que sea, entonces la verdad que no me produce, no me produce incomodidad y menos porque soy una persona que ama la comunicación, por eso a mí me dicen, no, ¿cuál es el, el piropo, la frase que vos haces para acercarte? No, no hay frase, hola, ¿cómo estás? soy Ignacio, mucho gusto, ¿cómo te? Y si no te queda el arbol, se da la vuelta y se va, no sería, nada más. La frase, los piropos, lo necesitamos nosotros, Nacho, no te preocupes. No, pero creo que, está bien, hay que ser galante, también las mujeres valoran la autenticidad, la sinceridad, porque también, a ver, nos sacan la foto muchas veces y bueno, disculpa, la verdad que te quiero decir que soy la mujer más hermosa que vi esta noche, de repente te podés tener éxito una, dos, tres veces, pero la mayoría de las mujeres hoy por hoy te van a decir, a sus fantasmas, no vengas a meter pomada, entonces, de repente, la honestidad y el charlar de frente, si hay algo que se va a producir, se va a producir, entonces, si de repente esa persona en ese momento tiene derecho a no valorarlo, a decirte, ¿sabes qué? no me hable, está todo barro, no sería la persona, punto. ¿Qué tenés de tu madre? Los valores, la educación, la manera de ser, la manera de ver la vida, creo que es la gran formadora de mi personalidad y de mi manera de ser y de la manera que veo la vida, de las cosas que valoro, de cómo me relaciono con el resto de la gente. ¿Y físicamente también? Físicamente también, sí, soy muy parecido a mi padre, mi padre es morocho, ojos verdes, y yo salí rubio, también ojos como entre amarillos y verdes, tengo obviamente aspecto físico de mi madre, ni que hablar, pero te diría que lo que más resalto y lo que más sé que tengo es mi manera de ser y mis valores como persona. Con este disco te lo vas a presentar a otros lugares, vas a estar ahora, bueno, estás en Uruguay y te vas para Paraguay. Para Chile primero, después para Paraguay. Estoy lanzando este disco acá en Uruguay, como todas mis cosas, siempre me quiero dar el gusto de venir a mi país, de venir a presentarlo a mi gente, a compartirlo, el disco lo pueden encontrar, está disponible ya a la venta en ignaciocliche.com, ahí, bueno, pueden estar en contacto conmigo, el videoclip de Tus Ojos que acabo de grabar en España, en Madrid, que también está disponible en mi página web, en YouTube, en redes sociales, también a toda la gente que me sigue, a través del Twitter, o del Twitter, que es arroba ignaciocliche, y en redes sociales, Facebook, por ejemplo, facebook.com, barra ignaciocliche, para que estemos en contacto, espero realmente de corazón que les guste, es un trabajo de mucho tiempo, que está hecho con ganas, con pasión, con esfuerzo, y bueno, nada, realmente espero que les guste, que lo pidan en las radios, y que estemos en contacto también. ¿Qué es lo último que has escuchado de música uruguaya que te ha gustado? A ver, música uruguaya, la última vez que estuve, fui a ver a Hugo Fatoruzo, que es un grande, Rubén, ni que hablar, Francis André, me gusta mucho, el tango, amo el tango, bueno, y sé que los piden no te va a gustar, de la vela puerca la están rompiendo en Argentina, y nada, y la verdad que hay grandes talentos acá en Uruguay, y también esta oportunidad quiero aprovechar para reunirme con músicos, para nutrirme, para seguir aprendiendo más de candombe, que es algo que me fascina, y nada, y llevar conmigo a cuestas en este disco un pedacito del Uruguay, como siempre lo he hecho, para que la gente conozca lo maravilloso que es este país, que es este país, y nada, y aprovechar para desearle a toda la audiencia un 2012 maravilloso, de paz, de amor, y sobre todo, un año donde realmente valoremos el país que tenemos, y tomemos acciones, no pensamientos, ni palabras, acciones para defender el maravilloso país que tenemos, que uno que vive afuera, como tantos uruguayos que de repente están escuchando en este momento, se mueren por venir al paisito, los que viven acá, que lo defiendan, que lo defiendan porque es un país maravilloso, que tiene un montón de cosas increíbles, y como dicen los economistas que los bienes valiosos tienen una característica intrínseca que es la escasez, les puedo asegurar que en el mundo escasean lugares como el Uruguay. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, un placer estar acá, la gente de Océano, un placer, gracias a vos, y bueno, cuando quieran las órdenes. No sé qué pasa cuando te veo, siento que el aire me va a faltar, en vida respiro cuando te escucho, pienso en tus labios, quiero besar, y yo no sé por qué, siento aquí un no sé qué, es algo extraño que poco a poco invade mi cuerpo, te has hecha para mí, y yo nací pa' ti, quiero tener contigo un no sé qué, tú tienes un no sé qué, que cuando me miras sé, no sé lo que puedo ver, solo sé que tienes un no sé qué, tú tienes un no sé qué, y cuando me miras sé, no sé lo que puedo ver, solo sé que tienes un no sé qué. Te cuento, ayer estaba acostado, mirando un video por la torre, no sé si tímido, me muesta, chau, Gracias por ver el video